Reporteros digitales, bienvenidos a este tip informativo en el que hablaremos sobre las declaraciones del exministro Andrés Felipe Arias en RCN en la cual llama a los colombianos a creer en su inocencia y da a entender que los colombianos no somos justos al pensar que no tiene derecho a una segunda instancia. Si usted cree que este tema le puede interesar, lo invitamos para que se quede hasta el final de este video para que nos regale su opinión. ¿Qué piensa usted al respecto si realmente el exministro Andrés Felipe Arias no ha recibido un trato como debe ser en justicia en Colombia? Si realmente es un perseguido político, si es una víctima en Colombia de una persecución política y no de los delitos que se le acusan realmente de haber despilfarrado al Estado con un crimen social pienso yo porque el crimen social para mi concepto es aprovecharse de las necesidades de la gente, de una causa social y ellos utilizar esa buena fe del campesino inocente que esperaba un recurso del Estado como debe ser su obligación y ellos en una forma burlesca se le entregaron a otras personas pudientes que no necesitaban esos recursos y lo hicieron creer que es a los colombianos que estaban ayudando al campo colombiano. Entonces yo los invito de verdad para que debatamos sobre este tema las declaraciones que tan injusto hemos sido los colombianos con el exministro Andrés Felipe Arias. Bienvenidos. La verdad yo no sé a qué hora nos reformaron la constitución y las leyes, no sé, o tal vez eso existe pero no se aplica para todo mundo y me refiero a que cada vez que un condenado de la talla de Andrés Felipe Arias quiere salir en televisión para él no están cortados los derechos de ninguna forma, lo muestran en los canales de televisión cada vez que quiere graba videos en celular y los sube a las redes sociales, o sea un trato privilegiado y todavía aún se dice de parte del Centro Democrático que es un perseguido político, que es una persona pobrecito, en qué condiciones lo tiene en qué pobrecito va a ser una persona de esas que realmente se burló de los colombianos. Entonces yo no entiendo de verdad. En la entrevista que dio a RCN, él dijo lo siguiente, vamos a escucharlo para que ustedes saquen conclusiones, nos ayuden a sacar alguna conclusión sobre esto que él dijo. Mi mensaje más bien, José Manuel, es a los colombianos, sobre todo a los que todavía no creen. Yo les digo algo, por un minuto, depongan su percepción o su prejuicio contra mí y supongan que no es Andrés Felipe Arias, que es su padre, su hijo, su hermano, al que le sucedió esto. Lo condenó un tribunal que quería vengarse de algunas personas para las cuales esta persona trabajó y que años después se probó que tenían además, esos jueces, estaban permeados por la corrupción. Supóngase que esa persona fue condenada, ese padre, ese hermano, ese hijo suyo, y no le están dando la posibilidad de que se revise su condena. Y esa condena es injusta. ¿No quisieran ustedes poder apelar e impugnar esa sentencia? Sinceramente, sin el ánimo de ofender a nadie, pero no hay un nicho de corrupción más grande en Colombia que la gente del Centro Democrático. No hay realmente una guarida más grande de corruptos en el país que la gente del Centro Democrático. Y ya habla tajantemente que la corte, los que lo condenaron eran personas al servicio de la corrupción, entonces estaba al servicio de ellos, porque ¿quién más corruptos que ellos mismos? Los del Centro Democrático, y ellos creen que todo el mundo hace parte de su secta. La inocencia de Andrés Felipe Arias, pienso yo que únicamente cabe en la inocencia de la gente del Centro Democrático que pueden creer eso. Por ejemplo, él dice que fue un perseguido por unos jueces que estaban al servicio de la corrupción, pero a él se le olvida que los jueces, el togado en Colombia, actuó por petición de unos muy amigues cercanos al presidente Duque, porque están ocupando cargos públicos. Por ejemplo, Vivian Morales era la fiscal en su momento que pidió la sentencia, lo consideró culpable, era la fiscal, y con base a la investigación de la fiscalía que estaba con Vivian Morales, él fue, le dieron elementos de juicio al tribunal que lo condenó en primera y única instancia, porque se lo dio fue la fiscalía. Y ¿dónde está hoy en día Vivian Morales? Está el embajador en Francia, en este gobierno de Duque. Entonces, si él considera que esa gente es corrupta, está corroborando que el gobierno que tenemos es súper corrupto, porque sigue nombrando corrupto. El otro que también incidió en ese fallo fue el procurador general de la época, que era Alejandro Ordóñez, que también pidió ser sancionado disciplinariamente conforme a las leyes colombianas, porque lo consideró culpable de haberse robado a través de terceros los recursos del pueblo colombiano. ¿Y en dónde está Ordóñez hoy en día? Al servicio del gobierno de Iván Duque. Porque él no está al servicio de los colombianos. Yo no me siento representado por ese señor. Está de embajador ante la OEA. Entonces, o sea, vayan a engañar a otra persona con ese cuento, de que fue perseguido por una gente que no gustaba de él porque estaba con el presidente Santos. Y entonces, ¿cómo explican que Ordóñez y Vivian Morales sean funcionarios de este gobierno? No dicen que lo condenaron por ser enemigo de Uribe. Eso confirma lo que siempre he dicho. Santos y Uribe son la misma cosa. Entre ellos se pelean, se divorcian, se aman, se devuelven y se quieren. Y otra vez, corruptos todos iguales. Pero eso en redes sociales, pues, como siempre desata la opinión, y yo se las comparto aquí, algunos comentarios en redes sociales. Por ejemplo, Claudio Echavarría dijo, Ese delincuente es parte de una base errada y es suponer que su condena no fue en derecho y con todas las garantías del debido proceso. Ahí están pintados los uribestias, tergiversando la realidad y los hechos en su único provecho. Cínicos es que son. Es la verdad. ¿Eso a raíz de qué? Lo que pasa es que el señor André Felipe Arias interpuso una acción de tutela ante la Corte Constitucional porque a él, según se le están negando todos los derechos en Colombia sobre la defensa después de haber sido condenado. Él ha tenido todas las garantías. Entonces, él presentó una tutela que está esperando ese fallo que la Corte Constitucional se pronuncie para que le revise el caso. Yo, bueno, yo no soy abogado, pero yo pienso que esa tutela va a servir únicamente para que le revisen el caso. Más no para que le den una segunda instancia porque la segunda instancia tendría que aportarse pruebas, pero ya él fue condenado en única instancia y se aportaron todas las pruebas. ¿Qué más pruebas pueden haber? O sea, ahí hay una condena en firme. Y él la tiene ya, una condena en firme. Y eso no requiere ya aporte de pruebas, sino de la revisión. Y yo creo que de pronto sí va a ordenar el tribunal la revisión, pero no va a ordenar la segunda instancia porque para él no está hecha esa segunda instancia de aforados porque eso se aprobó fue en 2018 y la ley no puede ser retroactiva. Además, porque la misma Corte en sentencia lo dijo que ese acto legislativo que aprobó la segunda instancia para los aforados no tenía retroactividad. Yo no sé cómo irá a ser la Corte Suprema para contradecirse a sí mismo. El tuitero que se refiere como Pastumen dice No hace falta. El ladrón ha sido sentenciado en innumerables escenarios. Dilapidó recursos y los desvió hacia terratenientes y hacendados. Su supuesta inocencia es una cortina de humo como tantas otras. Igual de nuestro aparato judicial brotan esperpentos cada nada. Esperemos a ver. La verdad que sí. Tocaría esperar a ver qué sale de ahí. Él fue sentenciado o bueno, pedido en sentencia o en condena por el Procurador General de la Nación en el año 2011 por omitir los controles de la entrega de subsidios agrícolas del programa que era bandera del ministerio y del gobierno de Álvaro Uribe y los cuales terminaron en manos de medianos y grandes empresarios que no cumplían con los requisitos. Y es que inocente. Nadie está diciendo que él se fue con una escopeta a atracar un banco. Pero es que esa no es la única forma de robar. Los funcionarios públicos no roban así. Ellos roban es con peculado, con prevaricato, con todo eso. Utilizan las herramientas del Estado para robarse los recursos. Entonces, como les repito, quienes pidieron la sentencia, la condenan. No fueron los magistrados que fueron que los condenaron, obviamente, porque les corresponde. Pero se basaron en las investigaciones tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía de la época. Y eso, tanto Fiscal como Procuraduría, están con el gobierno. Entonces, ¿dónde está la persecución y enemistad política al sector que él representaba? El tuitero Michael Edward dice Que pague por corruptos. Si fuera inocente en USA, lo hubieran dejado libre. O mejor dicho, no hubiera escapado. Es un corrupto. Ningún perseguido político. Si fueron los mismos uribistas, Ordoña y Vivian Morales, ¿quiénes? Lo tumbaron. Ahí lo que le estaba diciendo yo ahí. Entonces, yo no sé. Él dice que no se le han aplicado. No ha tenido garantías. Que es el pobrecito. Garantías no han tenido la gente pobre en Colombia ante la aplicación de la justicia. Muchachos que se han levantado en protesta contra el Estado, que están acusados de terroristas. Ellos sí no han tenido garantías. Ni siquiera lo sacan en las noticias para nada. Están prácticamente desaparecidos de todo el entarimado procesal en Colombia. Y a él cada rato le dan garantías. Ni siquiera lo mostraron cuando llegó. ¿Qué diferencia cuando llegó este señor de MG, Murcia, a cuando llegó él? A él no lo exhibieron porque era un pecado. Gobierno corrupto que tenemos. El Consejo de Estado le estuvo revisando la inhabilidad. El año pasado el Consejo de Estado miró la inhabilidad y dejó en firme la institución inhabilidad por el término de 16 años para ejercer cargos públicos. ¿Y por qué lo hizo? El Consejo de Estado porque encontró los elementos de juicio que él no ha sido condenado por persecución política. Ha sido condenado en derecho y con todas las garantías. Porque tenga la plena seguridad que a esos ladrones le dan todas las garantías. Y si no fueron capaces de declararlo inocente es porque no había forma. Porque ellos buscan todas las artimañas para declararlo inocente y que el Estado después les pague por daño y prejuicio. Y como les dije, por ejemplo, él fue condenado por un tribunal aquí que le pidió medidas de aseguramiento. Creo que fue el tribunal de Cundinamarca o el de Bogotá. Con un tribunal de garantía. Y sin embargo, la Corte Suprema que es la máxima instancia penal y estudió el caso en el año 2014 en la sentencia SP 9225. Que fue la ponencia de la magistrada María del Rosario González Muñoz. Pidió la sentencia, lo condenó a 17 años de prisión. Tumbó algunas cosas del tribunal que había pedido la medida de aseguramiento, pero lo condenó en 2014. Fue la misma Corte Suprema en auto AP 3612-019 del 13 de febrero del año pasado. Dijo que la doble instancia para forados no puede aplicarse retroactivamente. Y con eso silenció a las personas del uribismo que están pidiendo la segunda instancia para él. La segunda instancia para forados comenzó desde el momento que entró en rigor. Pero no puede ser retroactiva. Cuando aprobaron eso en el Senado se les había olvidado que él había sido condenado en 2014. Si no, sin vergüenza congresista hubiesen aprobado eso con retroactividad desde el año 2014 en adelante. Porque eso únicamente se hizo fue para salvarlo a él. Y eso implica muchas cosas. Que pueden salir muchos delincuentes. Muchos son muchos. Y qué casualidad que toda la mayoría de delincuentes que van a salir, todos esos aforados que van a alegar que no han tenido segunda instancia, son todos anexos al sentimiento político de Álvaro Uribe Vélez. Toda esa horda de ratas es la que se beneficia con eso. Y va a salir mucha gente que no merece la libertad. Porque se están pidiendo una segunda instancia para acomodarles la situación judicial. No es para más nada. Ellos fueron condenados en derecho. Ellos fueron condenados en derecho. Y más este tipo que ha tenido tanta revisión y todas concluyen en lo mismo condenado. Y es posible que la Corte Constitucional, sí, diga que revisen el caso, pero con eso no va a ordenar la segunda instancia. Porque tendrían que reformar la Constitución. Y eso es lo que no entienden. Y están buscando. Ellos por eso presentaron un proyecto de ley que creo que ya recibió el primer debate en el Congreso. Para cambiar la Constitución de la misma forma que el sinvergüenza Uribe la cambió o la intentó cambiar para elegirse por tercera vez presidente de Colombia. Son unos bandidos y se la pasan hablando de países vecinos que hacen con la ley que no sé qué. Todo el tiempo tratándose de acomodar. ¿Ustedes qué creen? Que de verdad el tipo es inocente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Él cómo va a ser? Por ejemplo, si le ordenaran una segunda instancia para favorecerlo. ¿Quién lo va a juzgar? Pues la misma Corte Penal, la misma magistratura que lo condenó. Yo no sé cómo irán a ser esos jueces de la Corte Suprema. Claro que el acto legislativo que ordenó la segunda instancia para forados divide la Corte en dos salas. Pero igual son los mismos magistrados. Yo no sé si irán a entrar en contradicción. De todas maneras déjenos ustedes la opinión. Y hasta cuándo realmente nosotros vamos a dejar que la gente del Centro Democrático se siga burlando del país. Tras de que se roban los recursos de la nación. Se declaran como sea inocentes en este país. No se les olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Soy Nelson Echernero Armesto, subreportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Nelson Echernero Armesto y Chávez en San Sebastián de Perú.